Con mucho cariño para Yené Castro, Fernando Ávila, muchas gracias Pastor Jorás Pinto, adelante con la visión Hoy siento que soy feliz a tu lado Porque tú me has dado todo lo mejor Hoy con tu presencia borras mi pasado Mi vida ha cambiado, Jesús es Redentor Tú eres para mí cual lluvia de verano que revive las plantas Y eres la salvación de aquellos que sufren cuando no hay esperanza Como el buen samaritano que vendó las heridas de aquel que agonizaba Eres la fuente de vida para todo el que beba pueda salvar su alma Qué bonito es cosarte la felicidad Que sólo sabe dar mi Cristo el Salvador Yo te invito a buscar a Cristo de verdad Que te puede brindar a ti la salvación Jesús perdonó todos mis errores Todas las aficiones que me causaron mal Él puede perdonar aquellos corazones Que no han reconocido que mi Dios es real Él puede perdonar aquellos corazones Que no han reconocido que mi Dios es real Qué bonito es cosarte la felicidad Que sólo sabe dar mi Cristo el Salvador Yo te invito a buscar a Cristo de verdad Que te puede brindar a ti la salvación Hasta que Dios esito Yo te perdí Robinson Bernal Yo le perdí Hermano, José Mirán, Dios te bendiga grandemente Una vida nueva, Cristo quiere darte Cuando le recibas en tu corazón de aquellos problemas Dios quiere librarte para que no sigas en la perdición El reino de los cielos es para los valientes, lo dice la palabra Él es un padre bueno y quiere tenerte también en su moral Dios libertó a su pueblo que era esclavo en Egipto y vivía sin esperanza Lo levantó de nuevo así como hace Cristo y da vida en abundancia Que bonito es cosarte la felicidad, que solo sabe dar mi Cristo salvador Yo te invito a buscar a Cristo de verdad, que te puede brindar a ti la salvación Jesús perdonó todos mis errores y todas las aficiones que me causaron mal Él puede perdonar aquellos corazones que no han reconocido que mi Dios es real Él puede perdonar aquellos corazones que no han reconocido que mi Dios es real Que bonito es cosarte la felicidad, que solo sabe dar mi Cristo salvador Yo te invito a buscar a Cristo de verdad, que te puede brindar a ti la salvación Yo te invito a buscar a Cristo de verdad, que te puede brindar a ti la salvación Yo te invito a buscar a Cristo de verdad, que te puede brindar a ti la salvación